Música Como todo inicio tenemos que comenzar por conocernos y entrelazarnos entre nosotros que somos las víctimas del conflicto armado. Por eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a agarrar cada uno la soga y vamos a decir su nombre y qué esperan de este evento de diálogo. Buenos días, mi nombre es Tudy Castañeda y con este diálogo espero aclarar muchas dudas. Bueno, buenos días, mi nombre es Lina Banegas y con este diálogo esperamos que mucha gente más, al igual que mi compañera, aclaren muchas dudas y que sigamos avanzando. Buenos días, mi nombre es Betty y espero que este diálogo sea bueno para todos, para mis compañeros y para todos. Buenos días, mi nombre es María Victoria Londoño Escalante. Espero con este diálogo poder ayudar a muchas personas y que todos tengamos las cosas muy claras. Buenos días, mi nombre es Betty y yo espero que con este diálogo estaremos avanzando muchas cosas. Bueno, simbólicamente estamos entrelazados con una soga y el simbolismo de la soga quiere decir que todos tenemos algo en común, somos víctimas del conflicto armado. Y la soga representa al gobierno, el gobierno quiere entrelazar a cada uno de ustedes y decirles que no están solos, decirles que cuentan con entidades que son amigas y están a la espera de escuchar y brindarle la mano. Y a continuación vamos a hacer un pequeño escrito, ustedes tienen en sus manos una hojita y de forma clara, precisa y concisa vamos a manifestar allí escribiendo qué opciones, qué estrategias, qué propósitos le quieren decir ustedes al gobierno nacional, a la superintendencia de notariado y registro en pro de las víctimas del conflicto armado. Mi deseo es que el gobierno nacional le haga más acompañamiento a tantas personas que sufren a causa de la violencia en toda Colombia, no los olviden. Supongo que les ayuden de buena forma a las personas afectadas con el estudio. Me gustaría que el gobierno nacional atendiera a las víctimas que tuvieran una atención integral digna, su vivienda propia, educación, salud, todo lo que necesitan una atención especial para ellos. Yo quiero que el gobierno me ayude con una vivienda propia. Una de las opciones que le podemos dar al gobierno nacional sería velar mucho más por la sociedad en cuanto a la seguridad frente al conflicto armado que se presenta en la actualidad. Protegiendo más a los niños, exiliéndolos de dichos conflictos, ya que son el futuro de Colombia para un mejor mañana. Quiero preguntarte, ¿qué tal te pareció el evento de diálogo que acabamos de tener? Bueno, me pareció muy chévere. Una forma diferente como de hacer diálogo, que no es conversa y conversa, sino interactuando entre nosotros mismos. ¿Cómo podrías tú invitar a la comunidad a que se acerquen masivamente a estos eventos de diálogo? Podríamos invitarlos a toda la comunidad segoviana, por medio del canal, por medio de la emisora, por medio del voz a voz, para que vayan llegando acá a aclarar sus dudas en cuanto a esta entidad, ya que creo que es la primera vez que la tenemos acá en el pueblo. ¿Qué tal te pareció los eventos de diálogo? Bueno, me pareció muy hermoso, muy bueno, por ver estar aquí hoy en este momento, cuando está lo esperado. ¿Qué le dejó estos eventos de diálogo? Muy claro que el gobierno quiere ayudar a estas personas desprotegidas y conocer a muchas personas, integrarse con otras personas. Bueno, de esta manera culminamos estos eventos de diálogo sin antes agradecer a la Alcaldía Municipal de Segovia, al señor notario, doctor Alirio Sanguino, a su equipo de trabajo, a la fuerza pública, a la comunidad en general, por habernos recibido en este bello municipio. Asimismo, queremos invitar a cada municipio donde estemos a asistir a estos eventos de diálogo, a comprender un poco más lo que nos han dejado estas personas, este conflicto que hemos tenido por más de 50 años, y a conocer qué estrategias tiene el gobierno nacional para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.